Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay un tema importantísimo como son las canalizaciones para la costa tropical, tan importante para nuestros agricultores, para los agricultores de Almuñeca y de Arradura. ¿Cómo te decía una cosa para empezar que no estaba en el adiós? Nos acaban de comunicar fuentes oficiales que aquí hay más de 10.000 personas. Bien, a continuación quiero daros la bienvenida en nombre de la organización a todos, a todos y cada uno de los que estáis aquí, a los que habéis venido en autobús, a los que habéis venido en vuestro vehículo, a toda la gente de Granada que se ha sumado a nosotros, a los de todos los pueblos de la costa tropical, a agricultores, empresarios, comerciantes, políticos, responsables municipales, a todos y cada uno de vosotros. Hoy es un día muy importante. Muchas gracias. Estamos aquí todos los ciudadanos de la costa tropical. Lo representamos a todos. Y a continuación voy a pasar a leer el manifiesto preparado por la Plataforma para la Infraestructura de la Costa Tropical, donde queda reflejado el sentir de todo lo que estamos aquí hoy. Los vecinos de la costa tropical de Granada nunca podíamos llegar a imaginar que sentiríamos tanta tristeza e impotencia al levantarnos cada mañana y encontrar entre nosotros el sol radiante, brillando en el cielo azul limpio sin un atisbo de nube. Nunca pensamos poder desear con tanta fuerza que al pizar nuestras calles nos recibiera una lluvia calada sobre nuestras cabezas, sobre nuestros pueblos y nuestros campos, dando vida a los magníficos y especiales cultivos que produce esta sedienta tierra granadina. Porque sí, somos de Granada, aunque algunos parezcan olvidarlo. Y somos de Andalucía y de España. Estamos, existimos y necesitamos, como todos, que nos ayuden a subsistir sin lujos lo justo, lo que nos corresponde. Bien, hace más de medio siglo, los agricultores y legantes del sur de Granada pidieron a gritos una presa. La sequía amenazaba la perdurabilidad de los cultivos, chirimoyas, aguacates, mangos, uníscoras, tomates, pepinos, frutas y verduras que se criaban aquí de maravilla, porque esto era un verger tropical para la agricultura de sus tropicales y los trofrutícolas. Pero la climatología fue cambiando y llegaron largos periodos de sequía y comenzó a llover muy poco, casi nada, por lo que construir una presa parecía única y la mejor solución. Entre tiras y aflojas, con un gobierno convencido y el otro también, en 1993 se aprobó el proyecto y comenzó a levantarse una presa que sería la salvación de todos. No solo solucionaría los problemas del campo, sino que además ayudaría al consumo humano para que todo fuera más fácil y seguro, con un agua menos costosa para todos, ya que los costes energéticos se reducían considerablemente y ahora ya veis el precio que tenemos. Pasaron muchos años, más de tres lustros, y en 2004 nos dijeron que la presa estaba acabada. Una obra grandiosa, inaugurada a bombo y platillo y muy aplaudida porque era la salvación del sector del sur granavilla. Una presa que me es que espectacular cuando te dirige a la costa tropical, con una superficie de 1.070 kilómetros cuadrados y capacidad de embalse de 114.000 millones de metros cúbicos. Allí me decí la cifra y me parecía tan inmensa. Y ahí está, tan grande, tan llena de agua. Porque sí, nuestra presa recoge el agua de la vertiente sur de Sierra Nevada a través del sistema de Edna Rules. También del macizo sextrincional de la Sierra de Lujar y de las parranqueras profundas de la Sierra de la Contraviesa. Así que en cuanto niega un poco, el del hielo la vuelve a llenar, convirtiéndola en la piscina más grande de Europa. ¿Qué grandes somos? Lo tenemos todo a lo grande. Las playas, los campos, la vega y una presa gigantesca que no sirve para nada porque las que la probaron y la construyeron unos y otros se olvidaron canalizarla hasta los pueblos que tanto necesitaban ese agua. O lo que es lo mismo, el agua de nuestra inmensa presa va directamente al mar porque no tiene otro sitio al que ir. Aunque a veces pensamos que no se olvidaron, no olvidaron canalizarla. Probablemente no les cuadraban las cuentas y debieron pensar que con tenerla allí tan hermosa, tan inmensa, nos podíamos apañar. Canalizarla costaba mucho dinero y parece que no se podía invertir mucho en la costa castigada. Sí, la costa castigada. Nos han castigado como unas autovías que tararon décadas en unirnos con carreteras decentes al resto del mundo. Nos castigan dejando que los temporales destrocen nuestras playas una y otra vez porque no quieren invertir en espigones que den protección y seguridad a nuestro litoral, para que el sector turístico pueda ser tan firme y competitivo como en el resto de costas andauza y españolas. Nos castigan no incluyendo el tramo de la costa tropical en el corredor mediterráneo, pasando el tren de Almería-Málaga por la zona centro de Granada, evitando que tengamos conexión por tren para transporte de mercancías del puerto de Motriz e incluso en un futuro de viajeros. Somos la costa castigada y no sabemos que hemos hecho mal para merecer este olvido. Pero así nos sentimos, los castigados del gobierno de nuestro país, de este y de otros. Y no es que pidamos ayuda, solo pedimos los que nos corresponde y peleamos y nos reunimos y luchamos. Hasta hemos llegado a suplicar porque no podemos más. Pero hasta ahora tanto esfuerzo ha servido de muy poco. Y a pesar de tantas trabas en el camino, de que nuestros pozos están secos, de que los costos de energía hacen inviable seguir adelante, de que nuestras playas se arreglan una y otra vez para volver a quedar destrozadas después de cada temporal, y a pesar de que el puerto de Motriz está haciendo un trabajo admirable para conseguir que el tren que tanto necesitamos pase por nosotros, hemos logrado crecer y desarrollarnos. Hemos hecho el triple esfuerzo, pero lo hemos logrado. Somos hombres y mujeres de un rincón maravilloso y admirado al sur de España y Europa que están impuestos a pelear por lo suyo, por su tierra, por sus cultivos, por sus playas, por sus vecinos, por su futuro y el de las generaciones venideras. Porque nuestros hijos y nietos merecen que les dejemos prosperidad y un escenario mucho mejor que el que tenemos ahora. Por todo ello, porque no queremos ni vamos a permitir seguir siendo la costa castigada, hoy estamos aquí 10.000 personas. Lo repito, 10.000 personas. Ayer un joven agricultor que decidió seguir trabajando en las tierras de su familia nos contaba que no puede más, que sus campos están sedientos, que los pozos están secos, que los costes de energía ya son inasumibles para él, que lo único que le queda por hacer es tirar la toalla. Pero hoy desde aquí, desde esta plataforma, desde esta organización y con todos los que estamos aquí hoy queremos decirle a David que vamos a buscar soluciones, que las vamos a encontrar, que te vas a dedicar a vivir de tus cultivos y que no vamos a permitir que los campos se sequen ni un minuto más. Ya nos hemos implicado todos. Nos hemos unido. Hemos venido de todos los rincones de la costa tropical, también de Granada, y representamos a todos y cada uno de los sectores profesionales, gente de todas las edades y formas de pensar y vivir, pero que en algo tenemos que en común. Todos amamos nuestra tierra. Hemos venido aquí a exigir de forma pacífica que nuestro pueblo y sus vecinos merecen más de lo que reciben, al menos de lo que por justicia nos corresponde. Y les aseguramos a los gobiernos, del partido que sea, eso nos da igual, que no nos cansaremos de exigir lo que les corresponde allí donde haya que ir a pedirlo. Ahora a Granada, a Sevilla, Madrid, a Europa o donde haga falta. Ya estamos unidos. Ya nos hemos organizado. Y ya no nos vamos a callar. Alzando nuestra voz donde sea necesario para que nos escuchen todos. Porque venimos a pedirle cositas muy claras. Ver las máquinas entrando en Rubén para comenzar a meter tuberías y que nuestros campos no mueran de sed. Que las piedras comiencen a formar parte de los espigones que den a nuestra franja litoral la protección que necesita para poder competir turísticamente. Y que se modifique el trazado de la conexión ferroviaria para que el tren también pase por la costa de Granada y nuestros hijos puedan cogerlo y tener un futuro esperanzador. Eso es lo que queremos. No nos van a dejar sin voz. Y les aseguramos que nos van a tener que escuchar. Gracias a todos. Y no olviden algo. Si nosotros, los que estamos de Sanquí, somos diferentes a los demás, es por ser y vivir donde vivimos. En el lugar más maravilloso del mundo, en la costa tropical de Granada. Tengan mucho cuidado a la vuelta y en medida de la posibilidad, feliz Navidad. Gracias.